A veces te pienso, mami, dime dónde estás A veces quisiera saber a dónde te vas En el vestuario tengo dos pa' tí y el brazo la Y en el corazón sabes que yo tengo un puñal Porque son muchas traiciones las que yo he tenido que pasar Porque son muchos pesos que he tenido que pesar Tomando jarabe pa' arreglarme el cora Mami, tengo tantas ruinas que no las puedo pensar Como dijo Biffy, estas putas son terroristas Te las clavan por la espalda cuando te despitas Ahora tengo muchas más, no estás en la lista No respondo a tus preguntas por mucho que insista No siento siquiera que cambie, nunca va a cambiar Siento siquiera que lo deje, no lo voy a dejar No siento siquiera que me aleje, no me voy a alejar Me lo he pedido ya mil veces, pero yo no voy a cambiar No voy a cambiar, bebé, yo sé que tú me esperarás Aunque a veces no sé si me quieres matar Y quieres que sea bueno, pero por ti yo me muero Si ya lo sabes desde antes, si sabes que por ti no quiero Y aunque tú ya me lo digas, ya no cumpla ninguna fantasía Mamá, sé que tú eres mía Si tú eres mía Eres mía, pero te fuiste y me has cambiado Por otra vez a los errores, aprendiste y me dejaste solo Con mi corazón hecho a pedazos Roto por todos los impactos Ya no canto, solo llanto Ya parece que la aguanto Pienso en mí, dime dónde estás A veces quisiera saber a dónde te vas Con mi corazón hecho a pedazos Con mi corazón hecho a pedazos Y en mi corazón hecho a pedazos Gracias.